Mi cuña no tiene vida ¿Qué le pasaría al pintor? Seguro que utilizó un lápiz sin borrador El que se case con ella le hará una reparación La fecha que ella nació no había ni luna ni sol No había ni luna ni sol Creo que la naturaleza estaba de vacación Eso parece un fantasma, escuchen la descripción Tiene más dientes que un burro, más poca que un valentón Las dos orejas bien grandes, igual que un ventilador Tiene frente de autobús, canillas como el silbón Calza número 50, con cierres en el talón Los niños le tienen miedo, porque parece un dragón Caminó a los cuatro meses, con gran desesperación Sus padres no la cargaban, porque le tenían temor Cuando estaba pequeñita, comía más que un sabañón Se metía treinta compotas y veinte litros de azol Y una vez se iba muriendo por tragarse el biperón Arpa Julito González, ¡lúcete! ¡Suscríbete! 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 Mi cuñada tiene los ojos igual que un par de balón Parece un mono borila, eso es un animalón Jamás ha tenido novio o mejor dicho un control El que la mire de noche lo hace pega a un carrerón Lo hace pega a un carrerón La metieron en un circo, pa' que hicieron una actuación La entrada valía diez mil y llenó todo el salón La gente quedó asombrada cuando dio ese aparatón Una señora cayó con una baja extensión La gente que estaba allí no vio ninguna función Porque al ver a mi cuñada salieron como un ciclón Unos rezaban un credo, los otros pedían perdón Se morirá señorita, esto comenta un señor Ahora la gente del barrio aprovecha la ocasión Criticando a mi cuñada se la pasan por montón Y cuando la ven pasar le dicen adiós con ron